Música Tenemos una sola tierra, ¿cómo la cuidas? Venezuela es uno de los 17 países con mayor biodiversidad en el mundo y su conservación implica conciencia, responsabilidad y la promoción de buenas prácticas que profundicen nuestra educación ambiental. Música Ante el deterioro del medio ambiente, producto de malos hábitos o desconocimiento, urge la formación de ciudadanos con mejores comportamientos ambientales y con conciencia ecológica. Aprender a querer, a conservar, pero sobre todo a respetar la naturaleza, es una decisión individual. Afortunadamente, con el pasar de los años, han surgido manos amigas y salvadoras del ambiente. Se trata de fundaciones, organizaciones y grupos que con pocos recursos, pero con mucha dedicación y creatividad, han logrado captar seguidores y voluntarios para replicar el mensaje, el mensaje del cuido al medio ambiente. Adentro, en una montaña al sureste de la ciudad, entre olor a bosque, tierra y el trino de las aves, yace una pequeña cabaña, un refugio y centro del cuidado de la fauna silvestre. Es la fundación Plumas y Colas en Libertad. Al llegar, nos recibe una guacamaya maracaná. Hay algunas guacamayas que las crían en las casas de pichonas y a veces se accidentan porque tienen las alas largas pero no saben volar. Pueden volar, pero no saben, no saben dirigir su vuelo. ¿Tienen un alentramiento? Exactamente, porque no tuvieron esa enseñanza desde que eran pequeños y entonces ella se accidentó. La trajeron creyendo que era un animal salvaje para liberarlo y resulta que era una mansita, que alguien la crió y, bueno, no sabe sobrevivir sola y se queda aquí. Se queda aquí para siempre en la fundación. Y ellos, pues, sufren cautiverio, no son animales domésticos, desarrollan enfermedades, desnutrición, a veces también transmiten enfermedades a los seres humanos. Entonces, bueno, yo siempre le digo a la gente, ¿es mascota o prisionero? Porque si tienes a un animalito en jaula, amarrado, pues eso no puede ser una mascota. Por más de 15 años, la fundación ha trabajado en la rehabilitación y reinserción de animales silvestres que son extraídos bruscamente de sus ambientes o están accidentados, así como también en la lucha contra el tráfico de la fauna, en la educación ambiental y en la reforestación. En este alejado lugar, la doctora, junto a un equipo voluntario, ha atendido desde guacamayas, perezas, puercoespines, iguanas, osos hormigueros y hasta lobos zorritos. Tan solo en pandemia fueron 500. Se atiende desde el punto de vista médico y se atiende desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de entrenamiento físico para que puedan regresar a sus espacios naturales. Al llegar a plumas y colas en libertad, cada especie es atendida por la doctora y seis voluntarios, quienes ofrecen cuidados necesarios, espacios para el descanso, atención y entrenamiento adecuado. Los gastos los sufraga el arte, que también es un talento de la doctora. Las estrategias de rehabilitación que se llevan a cabo están apegadas a los lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las alimentamos varias veces al día, las ayudamos a moverse, como en estas aulas, luego las dejamos afuera y ellas empiezan a aletear. Le hacemos ejercicio para que aleteen. Generalmente son varias las que están accidentadas, porque en esta época del año se caen los pichones en sus primeros vuelos. Los primeros vuelos de su vida son accidentados porque hay muchos edificios, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que creen vínculos, que hagan grupos. Y entonces, cuando ya van a liberarse, ya ellas tienen nexo. La labor que ustedes ejercen se pudiera replicar incluso en otros estados del país, ¿verdad? Claro. Sería lo ideal. ¿Cómo podemos canalizar eso? ¿Cómo sería viable esa misión? Bueno, hay muchas organizaciones en esta parte de Venezuela que se dedican a ayudar a la fauna silvestre, a especies en específico. No, yo realmente, humildemente, puedo decir que yo doy todo lo que ha estado en mis manos desde toda mi vida para la naturaleza, pero en nuestra ciudad, en nuestra Caracas, que es donde yo puedo tener más acción. Y ahora, a través de las redes sociales, pues, puedes tener un impacto en todas partes. Entonces, en el interior del país también hay personas que trabajan para ayudar a la naturaleza. Siempre vamos a hacer menos que los que están infringiendo las leyes. Pero yo creo que el mensaje y la fuerza de la constancia para ayudar a los animales silvestres, a los árboles, a la naturaleza en general, pues, pueda lograr que nuestro impacto sea mayor. En la próxima entrega, caminaremos entre árboles y fábulas que nos animarán a tomar conciencia de lo que nos rodea.